Ah, güey Hola Pobre Clay, pobre gordo Clay Hola 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 ¿Cómo estás? Mal ¿Qué pasó? A ver, contame, peor que feo no está, creo ¿Te ha explotado una gasolinera? Desacho ¿Sabes qué pasó? Me lo ha dicho Lil' bien Primero de todo, es que, viste que hay un problemita, viste, cuando vos tenés el autosendido y... Sí, sí, sí Bueno, ¿sabes qué hice? Bueno, apague el auto, ¿no? Y cuando estaba cargando, de pronto, puff, o sea, pasaron dos, tres segundos que estaba cargando, se me cerraron los ojitos, de repente Eres tonto No sé, ya no sé qué onda, yo ya, no sé, no cargo nunca más la gasolina ya directamente, no sé Y, cuestión que me encontré, a medio pueblo ahí, me encontré al Lil, al otro, que al otro, robaron en mi cara con Aka Fue un descontrol esto Pobrecito Llevo la OV, es cierto, un desastre, ¿vos cómo estás ahora? Mal Sí, sí, ya vamos para allá Mal, te dije, mal, mal, estoy mal Pero, pero, ¿por qué contame? Porque tengo sueño, me doy la espalda, no, no hay droga La tengo que buscar, se me está rompiendo el coche Y la pregunta de millones, ¿por qué no encargas que alguien haga ese trabajo? Ah, bueno, sí, claro, como no lo he hecho ya Y bueno, ¿por qué los demás no se pueden encargar contame? Y no sé Descansar 6 ¿Cuántos son? Cuatro Y ahora te parece que con cuatro personas no pueden, o sea No No puedes delegar y que ellos hagan eso No 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 ¿Por qué no? Porque yo, no sé, no Bueno, para mí, o sea, a ver, podrías descansar un día Yo te aviso que me voy a suicidar ¿Vuelto con lo mismo? ¿Eh? ¿Arrancamos de vuelta lo mismo? Sí, arrancamos de vuelta Ajá, pues, me quito la vida Sí, así sin más Sí, así sin más Ahora A ver A ver Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Ella Full bipolar a la verba No tenía que ver nada No tenía nada que ver Aguante los de la más guacho Me gustas mucho Que ahora entre todo el mal generalizado que tenés Me acabo de acordar de eso Me puse peor Estás bien Estás bien la bolsa También No me estás abriendo la vida fácil Silencio Silencio, por favor, un minutito Llame ¿Y yo qué te dije ayer? ¿Qué te dije ayer? Contame Nada Sí, como que no Lo que pasa es que vos no escuchaste Diferente No quisiste escuchar Yo te dije ¿Quieren hacer un arreglo? Hacemos un arreglo No Tampoco de interés en proponerme cosas ¿Quieres hacer los arreglos cuando te voy llorando? No me interesa No Es que simplemente nosotros no vamos así Porque sí Y si soy tu novia No Pero amor, esto ya no se trata de la relación que digamos nosotros Si se trata Es a nivel de organización No Que vos quieras confundir Una relación No, yo no estoy confundiendo la mierda Es broma, imbécil, me da igual Pero igual me apetece montarte un drama ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¿Si puedo? A mí me da igual Yo diferencio mucho de organización De vida personal Y si me apetece montarte un drama por eso Y mezclarlo todo Porque me apetece a mí ahora mismo Pues lo voy a hacer Si te gusta bien Y si no me da un poco igual Es la que hay O sea Vos podés Pero realmente ¿Me merezco esto? Sí ¿Eh? ¿Cómo? Que vos podés obviamente hacer eso Podés hacer Obviamente montar un drama Pero realmente ¿Me lo merezco? Que sí te he dicho ¿Por qué? Porque me apetece Ah Porque sí Porque se te salió de De vos ya directamente ¿Ok? Sí Del toto Ah ¿Ok? ¿No? ¿Ok? ¿Ok? Me vale verga la verga Que te parezca mal ¿Eh? Por eso Es que Por eso Por eso Tío Prefiero no decir nada ¿Está bien? Y cuando te vea Te voy a cagar a piñas ¿Me vas a cagar a piñas? Sí Mira que hay gente que somos Que cuando nos veamos Te voy a cagar a besos No No te voy a dejar Ayer te dije Y me dices 15 besos Y te voy a decir Yo ahora sí 25 piñas Te voy a meter Ok Listo Ok Listo Venga Después de eso Me suicido Esto es un parro Mipolar ¿Cómo fue esta última? Por favor ¿O qué? ¿O me suicido? ¿Cómo es eso? No Después de eso Me suicido ¿Por qué? ¿Otra vez con ese tema? Porque sí Me duele mucho la espalda Y me está bajando el dolor al brazo Sabes que eso se soluciona No No te voy a dejar que me toques ¿Qué vas a dejar? Pervertido ¿Cómo? 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 ¿Cómo me dijiste? Perdón Que te quiero mucho Cállate ¿Cómo me dijiste? Que te amo No No, 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 no No sé de qué me estás hablando La verdad Dale, decime Decime Que me quita Que te diga Que cosa No, no, no Me quita No te dije nada No, no, no No, no No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se te va a dar el suelo ¿Qué haces? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? A ver, contame Estoy morida Escuchando A ver, contame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Porque tengo sueño Y bueno ¿Pero por qué no te tomas un día tranqui y te vas a descansar? Porque no puedo solo los balas royales Sí Sí, pero a ver, tenés gente No es que te sepula la sola Pero yo quiero participar Bueno, tal vez es diferente, amor Sí Se esto Hoy no sé si son No sé cuántas actividades son Pero no sé Participá en una En dos Y después te vas a descansar No tenés que estar en todo No sé Que igual A pesar de que No te entiendo nada de mierda Porque están hablando por radio Bueno, ahí son Ok, ya Seguramente Conociéndote Te vas a quedar hasta las 1500 Y en dos Después cuando te quieran No, no tengo un canso a dar hoy Intentar ver Cuando te quieren intentar ver Vas a ser un zombie básicamente Y ahí me voy a poner todo toxic Entonces ¿Tú quieres que yo me ponga tóxica? ¿Quieres? Es que puedes ponerte todo lo que quieras Es que no tenés motivos Que no, dice No ¿Por qué? Porque me apetece Ok, listo Quiero que me apetece Los motivos son suficientes Ok, toxiqueme todos también Dale Dale Listo Luego te dije Te voy a cagar a piñas Te voy a cagar a trompadas ¿No me crees? Bueno La verdad La verdad que no No te creo Bueno Es la verdad ¿No? A ver Yo te dije Yo te voy a cagar a besos ¿Está bien? No Dejame a trompadas Y yo te cago a besos No La vida es corta Dices que este amor te importa ¿Vos, Sergi? ¿Cómo? Al que tengas dolores y demás Es solo Pasar mi ubicación Y doy tiempo contigo Realmente ¿Sí? ¿Eres? No No quiero Vete con Lilvin ¿Qué? Ya me arrancó Me arrancó Como que no 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabo de escuchar? Como que no ¿Cómo que no? Se metió alguien ahí De la llamada No te entiendo Un chongo ¿Qué? ¿Un qué? Que me parece que alguien Se metió una llamada Pero se me dio Se me ha metido con el ojo Adiós